Hola, mi nombre es Benjamín Quijandría, yo soy el director de SAMI, que es el minero andino. El cobre va a ser muy importante. Eso evidentemente va a beneficiar al Perú en términos de los precios que tiene el cobre, pero además van a venir exigencias para las cuales tenemos que estar preparados, porque se va a exigir también que el cobre tenga un registro que podamos certificar que ha sido producido, mitigando los efectos de los gases de efecto invernadero. Nos demos cuenta que esta es una industria que nos puede ayudar a salir de su desarrollo. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta el sector privado, el sector público, las mineras, las empresas probadoras, los funcionarios públicos, la academia, la sociedad civil, para poder trabajar, construir una visión compartida, una visión común de lo que queremos de nuestra minería. ¡Gracias!